Y para cerrar los deportes de hoy en Sonson TV Noticias, hablamos de la segunda cátedra en gestión deportiva que realizará la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD y que traerá novedades para este año. Desde el Programa Profesional en Gestión Deportiva de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, se invita a participar de la segunda cátedra en gestión deportiva Sostenibilidad, Emprendimientos y Territorios, que se realizará el 24 y 25 de mayo de forma virtual y con certificación para los asistentes. Como parte de la programación de la segunda cátedra de gestión deportiva UNAD, se invita a postularse y participar en la Feria Nacional de Emprendimientos Deportivos, metodologías Shark Tank, en las categorías Emprendimientos e Ideas de Negocio. El plazo máximo de entrega será el domingo 21 de mayo. Salud especial, soy Harvey Augusto Escobar, docente del Programa de Gestión Deportiva de la UNAD. Una invitación para que participen en la Feria Nacional de Emprendimientos Deportivos, eso hará parte de la cátedra de gestión deportiva. Hay dos categorías, una Ideas de Negocio, otra Emprendimientos ya consolidados. Tienes plazo hasta el 21 de este mes, inscríbete. Tendremos como premios mentorías y asesorías de reconocidos expertos de emprendimiento. El primer paso será enviar un video máximo de un minuto y medio en formato horizontal. En el enlace de descripción deben agregar el link del drive, donde alojarán el video con la respectiva autorización para acceder. Los tres finalistas en cada categoría serán invitados a presentar sus propuestas en vivo el jueves 25 de mayo a las 10.30 de la mañana. Los premios para los emprendimientos ganadores serán mentorías y acompañamientos con expertos. Para mayor información pueden consultar el Instagram gestiondeportiva.unad.